Vamos muchachos, sienten con nosotros José María Venacios en el escenario de Brisa del Oriente, sonista de gana en este gran espectáculo gracias a la promotora CMB Sí, sí, sí ¡Venacios! ¡Venacios! ¡Venacios, chavales! ¡Venacios, venacios! ¡Venacios! ¡Venacios! ¡Feliz cumpleaños, Javier! ¡Javier Jalo! ¡Jalín! ¡Venacios! ¡Venacios, chavos! ¿Dante ese amor que siento por ti? ¿No se acabaría? ¿No se borraría? ¡De mi corazón! Me da deliré mi amor Porque tú serás y siempre serás lo mejor que hay para mi amor Ya que tú me enseñaste al saber lo que es el amor Al saber lo que es el amor Y nunca jamás te olvidaré lo que yo aprendí por ti Y nunca jamás te olvidaré lo que yo aprendí por ti Lo que yo aprendí por ti, mi amor ¡Ven a Solís! ¡La gente de Seguaja! ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades! ¡Se llenará para Nuelo! ¡Para mañana en Zamora! ¡Bienvenido a la gente de ahora que sigue llegando! ¡Azix! ¡Azones! ¡Rudín! ¡Oí! ¡Samorrito! ¡Azix! 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 Tante ese amor que siento por ti No se acabaría, no se borraría De mi corazón Menor de mi mente, mi amor Porque tú serás Porque tú serás Y siempre serás Lo mejor caer Para mi amor Ya que tú Me enseñaste Al saber lo que es el amor Al saber lo que es el amor Y nunca jamás Y nunca jamás Te olvidaré Lo que yo aprendí Por ti Y nunca jamás Te olvidaré Lo que yo aprendí Por ti Lo que yo aprendí Por ti, mi amor No, porque lo que se promete Se cumple Gracias a la preparadora CMD Un miércoles diferente Aquí en el Grisa del Oriente Señores Bien con nosotros Acompeñándonos en esta noche especial San María Banacios Y Gacho La gente de Santa Rosa La gente de Santa Rosa Buena ayer Buena Gacho Y ahora Ay, yo también Es un chupón Con el mundo Trodasso Suena Ganesita Lalo de Federico Charly Es el Charly Saura Acha Che Ganesita Es el Chupón Y ahora Al aventurero Me salió Soy un perdido Yo creo Yo soy un perdido Ya no borracho Perdido Pero no sabes Cuánto la quiero Yo soy un perdido Yo fui primero Pero mi amor Yo me traigo Y también Se corrí Un perdido Que no borracho Jalí La lecita Zárate Baja Ya Baja Yo soy un perdido Jalí 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 Ya no hay borracho perdido, pero no sabes cuánto la quiero Yo soy el carácter primero, pero la amor a ella me tragará Y también soy corriente, yo Si, mujeriego Si me amas, todas las mujeres Pero no sabes cuánto la quiero Yo soy el carácter primero, pero la amor a ella me tragará Y también soy corriente, yo Y ahora, saludos a la gente buena de Campín, Marita Y para Javier que todo el cumpleaños, felicidades Seguimos ganando señores Con el espectáculo del pico aquí, con la gente buena de Berliza del Oriente Seguimos ganando señores Sí, sí, sí Que allí la suerte está, de verdad, de verdad Solo mi triste guitarra, me recordará, me ganará Solo mi triste guitarra, me recordará, me ganará Sé que llorarás al encontrarme Sé que sufrirás al encontrarme Sin embargo yo estaré, voy a apoyar este mundo Y así no se fermar, de verdad, de verdad Sin embargo yo estaré, voy a apoyar este mundo Y así no se fermar, de verdad, de verdad Solo mi triste guitarra, me recordará, me ganará Solo mi triste guitarra, me recordará, me ganará Y así no se fermar, me ganará Coquito Tan solo mi triste guitarra, me ganará, me ganará Tan solo mi triste guitarra, me recordará, me ganará ¡Joder! ¡Alecita Zárate! ¡Joder! 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 Bueno, ya estamos Gran presencia, un público bonito que hoy